miren este lugar aquí se llama calabaza y estaba casi llegando a carolina del norte en la casa de nosotros está en carolina del sur miren qué bonito se ve este lugar frankie viene aquí porque quiere comprar unos camarones y les voy a pasar un poquito para que ustedes vean qué bonito se ve estamos a 30 millas de la casa de la playa miren qué bonito y estos barcos dan toda la vuelta por aquí ve miren qué bonito está miren qué lindo precioso se ve allí miren y abrimos este canal de amor y paz con la bendición de dios en este hermoso lugar estamos en calabash cerquita de carolina del norte ya salimos de carolina del sur y estamos paseando hoy martes frankie y yo y quiero decirles que estamos a la orilla de carolina del norte estamos en este hermoso parque donde está cerrado por lo que ya ustedes saben y estamos en el 2020 en mayo y aquí está el señor y el caballero hola cómo está familia y ahora frankie compró unos camarones y aquí venden los camarones de lo más rico ya ustedes saben estamos en un lugar de playa y de aquí a la casa de nosotros de la playa son 30 millas pero el viaje es de lo más rico hay una brisa de lo más linda y miren qué bonito está eso allá atrás como ustedes ven hay un aire hermoso y miren qué guapetoso anda hoy míralo míralo miren quería decirle que ahora yo venía con frankie hablando que me da mucha risa porque en el vídeo que yo hice de frankie quiere que vayamos a tennessee a comprar el carro clásico me escribió patricia si me estás viendo te mando saludo una señora que se llama patricia ahí está el comentario y me dice no engañe más a los suscriptores que usted es dominicana de barahona creo que me dice no diga más que usted es cubana miren quiero decirles a ustedes que yo nací en placeta las villas en cuba pero siempre les he dicho que yo vine bien jovencita de 18 años a este país y la verdad que les quiero decir que soy una mujer tan bendecida de dios que tengo familia de todos los países yo puedo decirlo porque con este canal que ha crecido tanto no no solamente somos suscriptores y youtube tengo mucha gente que me quiere que yo lo siento que es de verdad de todos los países es un canal donde todos los días llegan muchísimas personas de diferentes países y yo me siento que yo soy internacional yo no soy solamente cubana yo hablo hallamos mi país y siempre he dicho que soy cubana de nacimiento pero por mis venas llevo sangre de todos los países porque yo soy de esas personas que porque yo soy cubana no dejo de querer otros países otras costumbres ayer celebramos el 5 de mayo yo cociné me encanta diferentes culturas la comida diferente me encanta quiero decirles que yo no soy de comer comida cubana todos los días y no es porque no me guste es porque no tengo costumbre y más ahora que yo hace ya casi 6 años que tengo mi pareja que él es italiano americano y si cocinamos arroz y frijoles y a él le encanta la yuca carne de puerco las frituras de malangas los tamales pero también nosotros siempre estamos viajando entonces vamos a diferentes lugares diferentes restaurantes que ya nos conocen ya saben lo que vamos a pedir y algunas veces llegamos los restaurantes y no tenemos ni que decir lo que vamos a pedir porque ya saben y se ríen con frank y porque son personas que no hablan inglés y frank y de lo más atento con ellos y siempre feliz entonces yo quiero decirles a ustedes que mi canal es un canal de verdades yo soy un libro abierto y yo siempre voy a decir la verdad y el día que vaya a mentir simplemente cierro el canal y miren qué hermoso quiero decirles a ustedes que la verdad que si yo yo siempre les he dicho que yo soy una mujer muy pasional y que cuando hago las cosas las hago pero mira de verdad de verdad y me encanta la bachata soy bachatera de sangre me encanta oír la bachata sacaría ferreira frank reyes me encanta me encanta muchos muchos y el merengue también me gusta me gusta la salsa me gusta la punta me gusta todo se me va a quedar seguro muchísimo baile pero me me encanta muchísimo y quiero decirles a ustedes que también me gusta bailar música suavecita me gusta la música americana es que a mí me gusta todo y todo yo lo hago con mucha pasión así que si yo fuera dominicana pero mira que fuera dominicana de verdad de verdadita porque siempre les he dicho que vamos y no se lo digas a nadie que siempre les he dicho si yo fuera esto si yo fuera lo otro fuera pero mira la mejor porque siempre les he dicho que todo lo que uno hace todo lo que uno quiere hacer tiene que ser lo mejor así que yo quiero decirles a ustedes que me da mucho gusto poderle contestar a todas las personas que piensan que yo soy de un país que soy de otro no tengo acento porque tengo un acento neutral porque yo no soy nada más que de un país yo soy del mundo entero y si ustedes me oyen hablar a mí despacito se van dando cuenta que yo no tengo ningún acento muchas personas cuando me oyen hablar no saben de dónde yo soy y muchas personas no se dan cuenta que yo soy cubana y así es lo que yo les digo a ustedes voy a brincar ahora por aquí un poquitico que es un vídeo solamente para decirles de dónde es realmente la la eggy es nacida en cuba pero la eggy es del mundo entero baby cam y tengo la bendición mire de tener una hija de un americano cubano y cubano pero nacido aquí y tengo la bendición de tener mi marido italiano americano de familia italiano pero nacido aquí y sus padres nacieron aquí también y somos tan bendecidos de tener ahora mediante mi canal una familia del mundo entero que yo les mando muchos besitos y estoy muy orgullosa de todos los países que me siguen y de todos los países que me quieren aquí tienen su familia aquí tienen la eggy siempre la misma con la verdad en las manos y siempre la reina la linda la bella la preciosa la mejor del mundo feliz de tener vida feliz de tener este canal y feliz de tenerlos a todos ustedes en mi familia esta es mi vida la vida limpia la vida en paz la vida tranquila de una señora madura que un día simplemente dijo voy a compartir mi vida para que el mundo sepa que las mujeres maduras también podemos ser felices bonitas contentas y reinas todas las mujeres somos reina no importa tu país tu color tu raza tu religión o tu preferencia sexual en mi canal no hay racismo en mi canal no hay problema con nadie todos son bienvenidos porque aquí la youtuber es una mujer que acepta a todo el mundo en mi canal mientras me respeten y si no respetan ya saben bloqueados y borrado lo negativo porque mi canal no se contagia de veneno mi canal es un canal de amor de paz de darle a la vida una gracia siempre y de motivar a las mujeres y a los caballeros a vivir por eso es que crecemos porque mi canal es un canal de verdades y un canal de familia bienvenidos a mi familia bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casita y ya saben nos vemos prontito en el próximo vídeo con la egg tu youtuber favorita la reina de youtube cuídense mucho y los adoro 4 y y Gracias.